Hola, ¿cómo estás? Acá en mi sitio web vas a encontrar toda la info que necesites acerca de mí. Pero quiero hacerte este video porque cuando escuchamos hablar a una persona sabemos si nos vamos a sentir cómodos o no. Así que te dejo este video para presentarme. Soy Vani Antonietti, soy coach. Me dedico a acompañar a las personas en eso que no están pudiendo solos. Te puedo acompañar en cualquier aspecto de tu vida. Aunque me especializo en las relaciones afectivas y en vocación. Acompañar a esas personas a que logren y busquen sus sueños. Que vayan detrás de ellos. ¿Cómo es una sesión de coaching? Es una conversación entre vos y yo. En la que vos me contas qué es lo que te está pasando. Y yo a través de preguntas te voy acompañando a que descubras que de tu forma de ser está impidiendo que logres esos objetivos que vos tenés. Lo hacemos en sesiones individuales o de pareja de forma online desde cualquier lugar del mundo donde estés o presencial en el sur de la provincia de Córdoba. También hago retiros, doy charlas, conferencias y además hago vivos a través de YouTube e Instagram. Que te sugiero que te suscribas si querés a mi canal o que me sigas en Instagram para que estemos en contacto y conozcas mejor mi trabajo. Además yo creé mi propio método que se llama Viviendo Bonito. Yo soy coach pero estudié muchas disciplinas a lo largo de los últimos 20 años y tengo mucha experiencia de vida. Y con todo esto creé mi propio abordaje con el que te acompaño de forma personal y especializada. No es solamente coaching, es muchísimo más y lo podés ver en mi formación. Así que si te interesa mi acompañamiento, acá estoy. Me puedes contactar a través de los enlaces que te dejé en WhatsApp y te puedo acompañar en eso que vos estés necesitando. Con mucho amor, con compasión y con todo esto que soy. Esta es mi pasión, esta es mi misión. Y en este lugar de Viviendo Bonito y en mí vas a encontrar un lugar seguro en el que puedas mostrarte tal cual sos y en que podamos ver qué tenemos que potenciar de vos para lograr todos esos sueños y esas cosas que vos querés lograr. Contáctame y te espero para acompañarte a donde quieras llegar. Un beso. Gracias. Gracias.